¡Suscríbete al canal! Tenemos trompeta, tenemos bancho, ahora tenemos batería, tenemos guitarra, tenemos acordeón, cuatro, venezolano, tenemos congas, o sea lo que serían cueros, tiene un poco de lo que es una orquesta en cuanto somos muchos instrumentistas y no es que hay por ejemplo una cuerda sino que hay muchas cuerdas y tenemos vientos, cuerdas, percusiones. Nuestra dicografía es independiente, no se ha sacado ninguna compañía internacional a fomentar nuestras grabaciones ni nuestra distribución, todo lo que hacemos lo hacemos nosotros con mucho esfuerzo, con muchas peleas a veces. Yo algún día voy a escribir un libro sobre lo que es tener una banda porque son organizaciones muy particulares porque el objetivo en común es uno pero es muy abstracto. Porque una empresa puede decirle a sus empleados, bueno el objetivo es este, hay que llegar a vender tanto, que se yo, ya la postulación del objetivo para una banda ya de por si es un tema en conflicto. El próximo disco que vamos a hacer va a tener como otro Oncare que va a ser hecho un poco más, en un estudio un poco más, más lo-fi pero con más tiempo de búsqueda, de hecho ya lo venimos haciendo hace un año y pico. Estás laburando entonces ya en el disco a otra velocidad, está bien. A otra velocidad con otro método de trabajo, antes era ir y grabar las canciones en vivo prácticamente en ION como las tocábamos en vivo y ahora es armar las canciones como desde cero, producirlas digamos. Y es otro tipo de trabajo, es interesante porque es un aprendizaje. Atraviesa el cielo en su vuelo mi canción, mi canción. Atraviesa el cielo Quieres ser gorrión y anidar en tu corazón Mi canción Atraviesa el cielo Quieres perderse en tu pelo y enredarse en mi desuelo Ser recuerdo en tu futuro Ser la luz en lo oscuro De tus pasos ser el suelo De tus alas ser el cielo Mi canción Atraviesa el cielo Atraviesa el cielo Atraviesa el cielo en su vuelo mi canción Mi canción Atraviesa el cielo Quieres ser la nube que te cubre en su sombra Mi canción Atraviesa el cielo Mi canción Quieres perderse en tu pelo y enredarse en mi desuelo Ser recuerdo en tu pelo y enredarse en mi desuelo Ser la luz en lo oscuro Ser la palabra callada Que asoma en tu mirada Mi canción Atraviesa el cielo Atraviesa el cielo De silo de nuevo De silo de nuevo De silo de nuevo Atraviesa el cielo De silo de nuevo De silo de nuevo Mi canción Atraviesa el cielo De silo de nuevo De silo de nuevo Mi canción Atraviesa el cielo Gracias por ver el video